Hoy me gustaría contar cómo las condiciones de trabajo y el acoso laboral tuvieron gran peso en lo que fue mi depresión. Y me gustaría hacerlo por dos razones principales. La primera de ellas es que, como todos mis vídeos, si te puedes sentir identificado, te puede ayudar, pues ese es el objetivo principal. Y la segunda es que creo que el sistema debe cambiar, que hay muchas cosas que mejorar, solo que tampoco sé muy bien cómo, ya que creo que esto supera las acciones individuales. Si seguís este canal, ya sabéis que he dicho más de una vez que yo sufrí una depresión. Las causas de esa depresión fueron varias. Repasándolo, lo veo bastante claro, ¿no? Ese cúmulo de insatisfacciones que acabó derivando en un sentimiento muy grande de impotencia, hasta el punto de perder el interés por absolutamente todo. Y uno de ellos, como he dicho, es el tema laboral. Es una cuestión complicada porque yo parto del punto de que el trabajo es casi algo obligatorio, sin casi, ¿vale? Es la fuente de subsistencia. No todo el mundo, eso está claro. Ahí empieza un poquito el punto, ¿vale? No todo el mundo está obligado a trabajar. Digamos que hay clases y clases, ¿vale? Entonces, algunos somos arrojados a ese mercado laboral y tenemos que buscarnos la vida. Y las condiciones dependen de muchas cosas. Depende del lugar en el que nazcas, del contexto histórico, del momento económico, de lo que estudies, de cómo seas tú. Por eso quiero que no se juzgue cuando muchas veces uno se siente mal trabajando, muy insatisfecho, muy alienado. Y te vienen otros diciendo, es lo que hay, hay que aguantarse, o eres un quejica. A saber cómo lo vive la otra persona. A lo mejor sus condiciones son mejores, o a lo mejor las lleva mejor. Desde luego, en mi caso particular, el sentimiento de alienación empezó muy pronto. Empezó con mi primer trabajo, como también puede haber empezado para muchas personas. En mi caso fue en una fábrica, entonces, bueno. ¿Qué decir? Pues había división de trabajo, eso para empezar. Entonces era una tarea bastante repetitiva, muy sacrificado físicamente. Ya aparte de eso, porque digamos, el trabajo es así, muy bien, lo que tú quieras. Había esos bailes como de continuos cambios que a mí me repelían. Me sentía como que debía aceptarlo todo. Primero eran cinco días a la semana, dos de descanso. Ni ha llevado un mes, como que ya cambiaron y ya eran siete días de trabajo y dos o tres de descanso. Tres turnos, mañana, tarde y noche, rotativos, de modo que tu cuerpo no acababa de adaptarse, estabas siempre un poco con el estómago así asá, con el sueño cambiado, etc. Luego había detalles como, por ejemplo, que había que hacer horas extras para limpiar las máquinas. Consistían básicamente en añadir dos horas más a la jornada de trabajo, es decir, diez horas, supuestamente optativas. Pero si nunca estabas disponible para esas horas extras, te señalaban así como que a este no le gusta mucho trabajar y harás carnet de cañón para un posible despido. Así que en el fondo estabas como coaccionado a hacer esas horas extras al menos de vez en cuando. Y a la velocidad que las máquinas mandaban la fueron subiendo, de modo que el trabajo tiene que ser cada vez más rápido y la exigencia era la misma, o sea, tenía que salir el producto perfecto. Recuerdo más de una vez estar hasta aquí, no poder más, caerme gotas de sudor, etc. Y una vez estaba desbordada, totalmente desbordada, recuerdo que me vino el llanto y dije yo no quiero esto. Me sentía como si fuese una esclava, básicamente eso sentía. Sí, me llegaba el dinero a final de mes a mi cuenta, pero empezaba a sentir que no merecía la pena ser tratado así porque estábamos siendo forzados hasta el límite del cansancio, hasta el límite psicológico también de aguante y siempre se resultaba lo negativo, o sea, si haces algo bien, pues bueno, bien, es tu trabajo. Si haces algo mal, eso sí, te venía una bronca. Era mi primera experiencia laboral, yo venía con la mentalidad de que darlo todo y aguantar lo que te echen porque, bueno, vengo de un tipo de cultura, un tipo de sociedad en el que se impregnó ese pensamiento, supongo que... Bueno, por múltiples razones digo yo que algo tendrá que ver que a alguien le interese que la gente de abajo piense así. El caso es que yo ya estaba desbordada y cayéndome las lágrimas y dije, lo dejo, lo dejo. Allí lo vi como claro, ¿sabes? Mi compañera me dio y me dijo, no te preocupes, sé lo que sientes, sé que estás desbordada, yo también lo siento muchas veces, aguanto un poco más. Bueno, el caso es que al final me convenció y aguanté unos meses más. Pero sinceramente me parece demencial que uno tenga que estar llorando en su puesto de trabajo, de no mal que lo pasa. Es algo que vi más de una vez, no solo en este trabajo merece la pena, está claro que solo se puede hacer eso por dinero, porque si no, ¿qué carajos es estás haciendo en un sitio donde lo pasas tan mal, no? Lo puedo entender, pero de todos modos yo invitaría a ir pasando a lugares menos tóxicos. Y punto número dos, si es porque crees que tienes que trabajar, que eso te hace útil y persona y digno y todo este rollo, olvídatelo, o sea, el trabajo no te hace digno. Eso es lo que decía en las puertas de Outreach, ¿sabes? El trabajo no te va a hacer libre. Y en caso de que te guste trabajar, que eso creo que a todo el mundo le gusta hacer algo muchas veces en el fondo, pues lo puedes hacer por tu cuenta. No necesitas trabajar para otros en malas condiciones para sentirte realizado y útil, hazme caso. De hecho, es poco probable que te sientas realizado y útil trabajando de esa manera. Para mí, ese trabajo era una situación puntual para ahorrar, para pagarme la carrera de periodismo y así poder estudiar lo que me gustaba y ejercer de ello. Por tanto, pasada página, supuestamente venía algo mejor. Pero, amigos, 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 ahí viene lo que os dije antes. Los estudios dependen muchísimo del país ahora mismo. Tienen un valor o tienen otro. Hay lugares donde ya es tan común estudiar que no resaltas demasiado tener una carrera o no tenerla. Sobre todo ellas de letras que... ¿A quién le importa, no? Y no lo digo por mí, ni lo digo como una crítica hacia ellas. Todo lo contrario. Me da pena que no importen. Me parecen muy necesarias. El caso es que periodismo... En fin, bueno... No fue la mejor elección por diferentes razones, ¿vale? Yo sí quería ejercer como periodista y tenía en mi cabeza, sobre todo, temas de reportajes, de carácter social, denunciar un poco situaciones de injusticias. Pero bueno, amigos, no sé si habéis dado cuenta de que el periodismo hoy en día no va mucho de eso. Hay periodistas que ejercen su trabajo con la mayor diligencia y les doy la máxima enhorabuena. Es muy difícil hoy en día y te expones a muchísimos riesgos e incluso, pues, ya vemos que desaparezcas o cosas por el estilo. Pero la mayoría, así lo común, es pura basura, ¿vale? Y no digo yo que he trabajado de eso. Entonces resulta que el mercado laboral que me encontré era un mercado saturado, que encima pecaba de muchísimo enchufismo. Y además las condiciones de trabajo eran muy parecidas a las de la fábrica. Y dije, ¿dónde me he metido? Las primeras prácticas que ejercí como periodista, la mayoría de ellas trabajabas, pues, entre 10-12 horas al día como un periodista normal, en un pódigo escrito, por ejemplo. Supuestamente, como ibas a aprender, pues, te tenías que adaptar a eso, pero es que al final tú estabas sacando contenido adelante, que venía publicado. A ti no te daban prácticamente nada y encima hacías las mismas horas porque da las gracias que estás aprendiendo. A mí ese rollo de que tengas que ir por el mundo dando las gracias, de que te den la oportunidad, de que regales tu trabajo, nunca me lo tragué, ¿sabes? Porque una cosa es que tú sepas cero patatero y ayudes un poquito y encima como necesitas apoyo, soporte, pues, hagas también que esas personas tengan que estar pendientes de ti y por tanto sean menos productivas. Ahí lo puedo entender. Pero es que muchísimas personas que hacemos prácticas empezamos ya dando cosas, como para que no tengamos que andar dando las gracias de esa oportunidad divina. Así que me vi trabajando, pues, eso, también fines de semana, muchísimas horas y todo para que se criticase cuando hacías algo malo. Y lo peor es eso, que al final veías que el cinismo... Dios, cuánto cinismo hay en el periodismo, no lo puedo soportar. El enchufismo, el bailarle el agua a los políticos de turno... Dios, cómo me desesperaba todo ese ambiente tóxico que había. Vi que muchos periodistas viven su relación con el trabajo de manera muy tóxica. O sea, no es que les supera pasiones, sino que es como relación amor-odio. Los ambientes muchas veces suelen ser muy competitivos. No se le dejaba mucho desde la fábrica. Acabé desertando. Acabé pensando que el periodismo no era para mí. No solo porque no encontraba trabajo, que también, sino porque perdí la pasión, perdí el amor por el periodismo. Creía y continúo un poco creyendo que no es posible ejercerlo con libertad. Y para ejercerlo o con cinismo, pues prefiero no ejercerlo. Bueno, ¿y qué fue de mí entonces? Pues pasaron muchas cosas. La verdad es que tuve un montón de trabajos. Entonces decidí que lo mejor era tener trabajos que me daban para sustentarme sin que me exigiesen demasiado a nivel psicológico. Porque, bueno, si el trabajo al fin y al cabo acababa viendo que era una fuente de dinero, pues me centraba en eso. Que el trabajo me dé dinero, por lo menos que no me quite salud. Pero tampoco fue tan fácil, amigos. Porque hay trabajos que no parten tan exigentes, pero en el fondo sí los son. Por ejemplo, trabajos de cara al público. Tú dices, bueno, pues trabajo mis ocho horas allí, luego me voy a casa y me olvido. No es tan así porque, sobre todo para una persona sensible, como es mi caso, estar todo el día lidiando con personas es muy cargante. Y más con la educación que tienen muchas personas. Que a mí, personalmente, me exaspera. Hay personas muy mal educadas que me dan ganas de mandar a tomar viento. Entonces yo si tuviese mi propio negocio, pues le diría, mira, prefiero lo tenerte, vete y ya no vuelvas más. Pero cuando trabajas con otras personas, tienes que poner una sonrisa a decir, sí, sí, no se preocupe, señor. Le tendremos encantado, ¿sabes? He trabajado en lugares donde me obligaban a poner una sonrisa a los clientes porque siempre tenían la razón. Yo me sentí totalmente frustrada por dentro porque yo estaba siendo totalmente hipócrita. Y me hacía sentir humillada. O sea, sentí unas humillaciones en los trabajos a raíz de tener que hacer las cosas de esa manera. Que yo sentía, ¿qué hago aquí? Pero, Dios, es que trabajar es humillarse. Te humillas ante los clientes y luego viene el jefe, te echa la bronca porque has hecho no sé qué. También te humilla y era decir, por Dios, ¿qué es esto? ¿Qué carajo es esto? ¿Dónde estoy yendo a parar? Empecé a pensar que a lo mejor yo tenía la culpa. Dije, yo no sé hacer bien mi trabajo. Yo no sé lidiar con las personas. Y eso me empezó a minar la autoestima porque yo realmente siempre fui una persona que quiso hacer las cosas bien. Y trataba de dar lo mejor de mí misma. Pero, Dios, parecía una verdadera lucha porque, intentando hacerlo lo mejor, muchas veces las cosas funcionaban mal. Las cosas estaban mal organizadas, mal hechas, mal ambiente. Entonces, por mucho que tú intentes hacer las cosas bien, te contaminaba. Y así fui pasando por trabajos y trabajos y no todos fueron así. Había ocasiones en las que encontraba un trabajo con buen ambiente y decía, ¿ves? No estoy en lo equivocado. O personas puntuales que me decían, tienes razón, pero hay que aguantarse, ¿no? Pero por lo menos se daban cuenta de que las cosas funcionaban mal y decían, ¿ves? No estoy loca. ¿Qué pasa? Que a esto se añadió que en algunos trabajos tuve personas que se obsesionaron conmigo. Yo lo atribuyo a tres razones principales en función de tres personas que me he encontrado, ¿vale? El primero es porque era una persona obsesionada con su trabajo, en el sentido de que hay que trabajar, hay que hacerlo todo, hay que darlo todo. Entonces se metía en su mentalidad tóxica y como ella aceptaba todo, quería que tú también lo aceptases. Estaba tan metida en su papel que perdía la humanidad. El segundo caso creo que fue más bien pura ignorancia. Fue una persona que me relegaba siempre a las actividades más básicas. Estaba trabajando en un restaurante de comida rápida. Me relegaba a sacar la basura, limpiar los baños. Que eran parte del trabajo, hasta ahí no hay problema. Pero ella cuando estaba en su turno solo me ponía a hacer eso, de modo que ¿por qué no puedo servir a los clientes? ¿Por qué no puedo tomar pedidos? Y ella más o menos me hacía ver que yo no lo hacía bien, que yo no atendía bien a los clientes, que yo no era rápida, etcétera, etcétera. Lo curioso es que cuando estaba otra encarregada me daba muchísima más libertad. Por lo tanto yo hacía mi trabajo muchísimo mejor y todo salía bien. Porque con una persona sí podía hacer todo tipo de actividades y con otra no. Obviamente me afectaba su visión, su actitud. Ella curiosamente había sido ascendida precisamente por ser pareja de uno de los gerentes. Entonces supongo que también entendería su trabajo de manera limitada y no sabía ver el potencial de los trabajadores. Y en tercer caso me parece que era una persona que tenía miedo de que yo le pudiese robar, no sé, su puesto o peligrar su posición. No lo sé, parecía muy obsesionada conmigo. Me hizo unas humillaciones que no darían para este vídeo. Yo empecé haciendo las cosas muy bien. Los compañeros me dijeron que muy bien. Pero ella empezó a decirme que no. Supongo que esa idea me creó inseguridad y al final efectivamente no sentí que ella lo decía tan bien. Entonces ella se agarró a eso para cada vez abusar más de su posición también, de superioridad. Y bueno amigos, fue así que la suma de experiencias me hizo pensar que yo no valía para trabajar, por decirlo así. Que yo no encajaba. Me viene casi el llanto. Sentía que no estaba donde tenía que estar. De alguna manera sentía eso. Pero tampoco sabía dónde estaba mi lugar. Decía, bueno, he probado tantos lugares. Algunos han ido mejor, otros han ido peor. Pero realmente yo no me siento aquí. Que doy lo mejor de mí, sea por unas cosas o por otras. Y creo que tengo cosas que dar. Pero ¿por qué no encuentro la manera? ¿O por qué en los trabajos y las personas no ven en mí lo que yo podría dar? ¿Qué es lo que está fallando? Y se juntó a eso en realidad muchísimas otras vivencias que yo estaba pasando. En las que me sentía un poco parecida. Temas de pareja, temas económicos, etc. Bueno, dije en un vídeo que no he conectado con estas emociones. Pero como veis, puedo llegar a conectar. Como digo, sí, todo parecía salirme bastante entre regular y mal. Y eso alimentó ese sentimiento de impotencia. Y me quiero centrar en el tema de trabajo. Entonces, yo creo que... Hoy en día, los principales problemas son varios, ¿vale? Las condiciones pueden llegar a ser bastante malas. De modo que lo que ganas te da para sobrevivir. Y si te da para sobrevivir, el trabajo empiezas como a odiarlo. Porque tampoco es que muchas veces lo pases bien. Porque si hay un ambiente regular o ya lo digamos tóxico. O que te están encima o que te sientes muy presionado. Y encima lo que recibes solo te da para pagar las facturas. Ni siquiera puedes disfrutar de tu vida. Empiezas a odiar lo que haces. Empiezas a sentir que estás siendo abusado. Y no hay falta de razón en ese pensamiento. Porque al fin y al cabo hay lo que se conoce como la plusvalía, ¿no? Sobre todo en las grandes compañías, entre lo que tú haces y lo que te llevas y el beneficio que das. Hay una diferencia bastante grande de la que tú no ves ni un durito. Segundo, que creo que hay mucho abuso precisamente cuando hay muchas personas dispuestas a trabajar para un puesto. Entonces empieza ese desdén, ese maltrato hacia el empleado, donde es uno más entre tantos. Te tratan como deshumanizado, incluso en la entrevista. Si ves algún anuncio y buscamos gente con ganas de trabajar y flexible, mucho ojo. Ahí van a hacer contigo lo que quieran. Y mientras muchas veces incluso tienes que rogar prácticamente para que te digan el salario, que parece que tienes que arrancárselo ahí con sacacorchos. Me parece que un trato justo sería, estas son las condiciones, esto es lo que ofreces tú, vamos a intercambiarlo, ¿no? Pero parece que tienes que estar allí rogando y las condiciones ya te las diremos. Luego también esto lo pude ver de otra manera. Estuve en otros contextos, con otras personas, trabajos más requeridos. Y el trato que le daban al entrevistado, al candidato, nada que ver, nada que ver. Y después, en general, sí, los ambientes. Los ambientes pueden llegar a ser muy tóxicos, entre competitivos, gente que odia lo que hace y paga su frustración contigo, desmotivación. No sé, como en un trabajo con mal ambiente uno puede ir feliz a trabajar. Para mí es imposible. Yo dejé trabajos por mal ambiente y no me arrepiento, yo no puedo lidiar con el mal ambiente. Yo no es que pueda decir, me resbala, no soy ese tipo de persona, lo he intentado, no me resbala, me irrita. Una cosa principal que creo que se debería dejar de hacer es, por lo menos tienes trabajo. Da gracias a Dios que tienes trabajo y a ver si encuentras trabajo pronto cuando no tienes y lo dices y te quedan como, lo siento, qué drama, ¿sabes? Para mí no es un drama no tener trabajo, para mí es un drama no tener dinero. Seamos sinceros, por favor, un poco de honestidad. Y si lo que quieres es hacer en trabajo, que también puede ser, y por ejemplo en mi caso sí me gusta trabajar, pero en lo que me gusta a mí, en lo que se me da bien o en lo que siento que yo puedo dar lo mejor de mí misma, entonces pues lo puedes crear por tu cuenta, aunque bueno, ahí sucede también otra historia de las dificultades que hay. O puedes encontrar sitios donde crees que puedas colaborar o hacer cosas que te gusten más. Y sí también hay trabajos en los que lo que estudias realmente pues tiene salidas y es valorado y entonces puedes ejercerlo de una manera pues tranquila. Todos los trabajos tienen sus pros y sus contras. Obviamente aquí no se trata de decir que tenga que ser ideal, pero tampoco tiene que ser infernal. Y yo no sé si de alguna manera lo atraje, supongo que también mi personalidad de ceder hizo que muchas veces se pasaran conmigo. He cambiado esa actitud, ahora creo que muchas situaciones no las viviría para nada igual. Sé poner mucho antes el freno, sé detectar patrones o banderas rojas que digo alerta. Saco mucho más mi carácter. He cambiado incluso mis posturas, la manera en que me muevo, la manera en que hablo. Cuando las condiciones son abusivas, pues no aceptarlas por mucho que cueste. Y así hacer lo que parece que está pasando también un poco ahora, que es que faltan empleados para algunos empleos porque están un poco hartos de las condiciones. Y eso puede derivar en muchísimas cosas. Ya nos meteríamos en otro terreno, que si en vez de personas preferirán a máquinas o que quizás también se vayan creando nuevos empleos o mejorando ciertas condiciones. ¿Quién sabe? Pero yo lo que me quiero centrar es como lo que uno vive en el trabajo puede afectar a su salud mental y la importancia de darse cuenta a tiempo para hacer algo. Yo no pasé muy mal por un periodo, pensé que no valía para nada en diversas facetas de mi vida y que todo me iba mal y eso me hacía sentir que no merecía la pena seguir viviendo, seguir levantándome al día siguiente. Los días se volvieron targados, sin hacer nada, continuamente sueño y desgana. Me parece fundamental hablar de esas cuestiones porque sé que están afectando a muchísimas personas. Y si puedo dar como un aliento o consejo, este sería el que tu dignidad no depende de lo demás. Es decir, nuestra manera siempre de valorarnos es muy externa, nos comparamos mucho, damos mucho peso a las opiniones, a lo que nos dicen, a cómo nos sentimos respecto a lo que nos pasa. Pero la vida, o lo que uno es más bien, es más que eso. Solo por el hecho de existir, por el hecho de ser un ser humano y estar en este mundo, tú eres digno, tú eres válido, no tienen por qué darte validez los demás. Porque los demás están muchas veces neuróticos. Entonces fíate de ti mismo, aprende a amarte ese amor natural. Naciste con él, conéctate con eso. Creo que es bueno establecer relaciones más humanas en las que las personas se encuentren por el bien de todas. Si unos sienten que se aprovechan de otros, va a haber más rencor que colaboración. Y sé que suena muy idealista, pero bueno, peor sería decir que no es posible quedarse de brazos cruzados y aceptarlo. Por lo menos siendo idealista, se mueven las ideas, se pueden mover las acciones y se puede hacer algo. Muchísimas gracias por tu compañía. Recuerda que tengo vídeos similares en mi canal, échalos un ojito y nos vemos en el próximo.